Ante la larga espera del inicio de obras importantes en esta ciudad de San Francisco de Macorís, como la Avenida Circunvalación, el Puente Vehicular en Ugamba, así como el Hospital de Especialidades, para el cual las autoridades han dado el primer Picasso en dos ocasiones, pero hasta la fecha no ha iniciado. El presidente de la organización Unfranco Macorizanos, Unidos por el Desarrollo, dijo como agrupación, buscan que las obras sean iniciadas sin interrumpir las actividades de esta ciudad. Vamos a tratar de conseguir y de lograr estas obras que se están solicitando, pero a través de una manera diferente a la que se está realizando. Normalmente siempre estamos viendo cómo se realizan paros de labores, se realizan huelgas que lo que hacen es que paran el desarrollo de San Francisco de Macorís para poder conseguir las obras que nosotros, la sociedad en general, pues anhela. Vamos a tratar de unir fuerzas, tanto con las organizaciones populares, así como las demás instituciones de servicios del comercio, para lograr que se puedan realizar estas obras y reivindicaciones en favor del desarrollo de la provincia de Duarte. Dijo además que velarán por incentivar un avance, y reiteró, no es una institución pro huelga. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.